Educatec es una gran oportunidad para reinventarnos en medio de esta pandemia. Encontraremos a los mejores conferencistas de talla nacional e internacional que con seguridad van a enriquecer nuestros conocimientos. Sin duda alguna, la innovación docente y el mejorar las condiciones de bienestar de nuestros profesores está planteado en el Plan de Desarrollo. Pero en medio de una pandemia, pues nos ha tocado acelerar todos estos procesos. Y en este espacio es importantísimo contar con la participación de todos nuestros profesores y directivos docentes porque es de la mano de ellos que podremos llevar una educación con nuevas tecnologías, innovación y acorde a las nuevas realidades de hoy en día. Hola, soy María Claudia García, directora de la Fundación FinSocial y quiero invitarte este sábado 13 de junio desde las 9 de la mañana al primer foro virtual sobre educación en donde hablaremos de tecnología e innovación para nuestros maestros. Inscríbete del tablero a la pantalla.